Tecnalia, el primer centro privado de investigación aplicada de España y uno de los más relevantes de Europa, está actualmente trabajando en la generación de productos tecnológicos dedicados al turismo cultural. El objetivo principal de este tipo de productos es incrementar el interés de los visitantes, sea cual fuere su edad. Este aumento se va a conseguir principalmente a través de una mayor interacción del visitante con los contenidos culturales, logrando de manera colateral una mejora del aprendizaje y asimilación de dichos contenidos. Las tecnologías y técnicas que nos van a ayudar a alcanzar este objetivo son principalmente la realidad aumentada y la gamificación de contenidos culturales ya existentes. Un claro ejemplo de la aplicación de la tecnología de la realidad aumentada para comunicar contenidos culturales de carácter histórico es el proyecto de Vitoria-Gasteiz medieval. Este proyecto comenzó con un modelado tridimensional del casco medieval de la ciudad en el siglo XVI con la ayuda de los arqueólogos e historiadores de la empresa Enclave, que se utilizó en la generación de un juego serio en la web, en torno a la historia de Vitoria-Gasteiz en esa época. Recientemente y con este contenido en 3D ha sido instalada en la oficina de turismo una aplicación móvil de realidad aumentada que partiendo de una ortofoto del casco medieval y de unos cubos con fotografías antiguas de algunos monumentos nos muestra el modelo 3D de la ciudad y de dichos monumentos tal y como eran en aquella época. En lo que respecta a la aplicación de la técnica de la gamificación, Tecnalia ha participado recientemente en el proyecto europeo Experimedia, relacionado con Internet de las Cosas y experiencias multimedia en red. La participación de nuestro centro tecnológico ha sido a través del experimento PlayHist. El objetivo principal de este experimento es demostrar que el aprendizaje y el interés por parte de los visitantes en museos y centros culturales puede incrementarse a través de la introducción del concepto de gamificación de contenidos históricos. Para ello se ha transformado una película interactiva sobre la antigua Grecia actualmente proyectada en el Tolos del Hellenic Cosmos de Atenas en un juego serio multijugador en el que los visitantes pueden elegir su propio avatar 3D para jugar utilizando unas tablets como mando e interactuando con el escenario 3D proyectado en el Tolos. Además todos estos modelos generados en 3D los podemos incluir en las gafas Oculus Rift de realidad virtual. Y estas tres tecnologías, la realidad aumentada móvil, gamificación de contenidos y realidad virtual a través de gafas Oculus Rift, convertirán el material de muchas exposiciones en lugares dinámicos en constante diálogo e interacción con sus visitantes.